La herencia hispana en Estados Unidos va más allá de las personalidades que han luchado o moldeado la historia del país. Incluye a quienes día a día redefinen la participación latina en la economía. Victoria Lara es una de esas personas, una empresaria de mercadotecnia con base en Oregon y con quien Gustavo Valdés conversó. Recuperarse no significa ganar o perder, significa no jugar. Victoria Lara planifica la estrategia de una nueva campaña publicitaria. No jugar. Es la fundadora de Lara Media Services, una agencia fundada en el año 2000 y que es ya una de las principales firmas hispanas del país. Para mí el éxito es que alguien me vea y diga, si ella pudo, yo puedo. Nacida en México, su camino al éxito no fue fácil. Comenzó en los 80 cuando cruzó la frontera sur de Estados Unidos rumbo a Colorado con la intención de aprender inglés, aprovechando cualquier oportunidad de empleo. Inyecté, corté el pelo, cuidé niños, limpié casas. Eventualmente se mudó a Oregon, donde consiguió trabajo en una firma de mercadotecnia. Un día, su jefe le preguntó si a los hispanos le gustaban las piñas. Yo le dije, ah, yes. Poco después se enteró de que el jefe, con base en su respuesta, recomendó a una tienda de comestibles que comprara un gran cargamento de la fruta tropical, lo que le causó preocupación. Oh, my gosh, ¿cómo lo que yo le respondo? Y ese señor está gastando tanto y si los latinos no comemos piña. Si él, que ni nos conoce, ni sabe lo que nos gusta, ni sabe comunicarse, ni puede comunicarse con nosotros, está haciendo este negocio, yo lo puedo hacer mejor. Poco a poco descubrió los retos de pasar de ser empleado a ser emprendedor en una cultura ajena. Es un sistema muy frío, es un sistema que usa mucho la mente, la cabeza, y nosotros somos muy emocionales. El éxito empresarial le ha dado la oportunidad de codearse con líderes como Barack Obama o Carlos Slim, quienes, dice, le han ofrecido consejos de cómo mantenerse al tope de su profesión. Pero cuenta que la influencia más grande en su vida está en sus experiencias personales, como su divorcio, la pérdida de dos hijos por problemas médicos, y especialmente el momento en que, durante un procedimiento médico, asegura que murió por 27 segundos. Y lo que yo recuerdo fue que yo pude ver y de ponerme frente a frente con cada una de las personas que yo conocí desde que nací. Y cada persona que subía a una báscula. Yo podía ver lo que el peso de esa persona significaba para mí, lo que ella me había dado y cómo yo le había contribuido a esa persona. Cuando fue reanimada, dice que renació con una nueva filosofía. Lo más importante es el amor, lo que yo puedo hacer por esa persona y significa, y esa persona lo que significa para mí. La Oficina de Pequeños Negocios de Estados Unidos nombró este año a Lara una de las empresarias más influyentes del país. Influencia que dice, empleará en crear nuevas oportunidades para las nuevas generaciones. Para ellas, tiene este mensaje. Sueña, valora la vida, aprovecha las oportunidades porque existen y son para ti. Y si no son, las puedes crear. Gustavo Valdez, CNN, Woodburn, Oregon. ¡Gracias! 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 Gracias.